La artista y comunicadora haitiana, Saroj Bertin, ha recibido comentarios negativos por su reciente campaña en redes sociales en las que busca resaltar aspectos positivos de una república dominicana y Haití. Esto fue en la red social de Instagram, Bertin publicó un escrito acompañado de una foto con la bandera de ambos países, además de lanzar una canción sobre las raíces culturales, destacando que en todas las partes hay personas buenas y personas malas. Antes que todo hay que decirte, mi amor, que tú estás lindísima. Dios te bendiga, bendiciones, mira qué cosas, a la ahí, frita. Ay, su mamá, tiene una cancioncita de ella. Ella sí, es artista, sí. Sí, vamos a escuchar. O hace intentos, hay artista, pero ella es una mujer polifacética. Oye, me investiguen por ahí si Saroj Bertin tiene residencia dominicana y si le interesa, mi amor, me caso contigo por papeles, ya hago tu residencia dominicana. Right now. Ey, está dura, ponme la foto ahí. Ay, santísimo. ¿Y qué es lo que la cachesa dice? Ay, mira, mira, mira. Tremenda. Ay, sí, no, muy bien. Ya, hablando serio, señores, su mamá, mira, qué cosita más linda, Dios mío. Ay, sí, felicitaciones, producción. Bendiciones para ustedes. Miren, hablando serio, déjeme explicarle esto. A mi entender, esta canción de esta joven artista, la cual hemos visto, y me parece ser una persona muy talentosa, pero entendemos que no es el momento, dado a la situación convulsa que vive la vecina nación haidiana. Todos sabemos que se ha rumorado bastante de un supuesto plan de unificación de la isla y demás, de las cuales nosotros hasta la fecha no tenemos constancia. ¿Por qué le digo fuera de lugar? Para mí es fuera de lugar porque en un momento donde la República Dominicana desde siempre se ha mostrado solidario y con la intención de ayudar al pueblo haitiano, y los haitianos, por ejemplo, nos desafiaron a nosotros a pelear por un jodido canal de agua en Dajabón, la República Dominicana no ha tenido otra que bajar la guardia y asumir otra actitud diferente ante el pueblo haitiano. Que yo tengo muchísimas cosas que destacar de ese pueblo, entre ellas el gran nivel de resiliencia del pueblo haitiano. Eso es algo envidiable, algo único. Si fuera aquí en la República Dominicana que estuviera pasando eso, aquí hoy estuvieran, solo los que estuvieran peleando, no tuviera nadie en la República Dominicana. Y sin embargo en Haití, a pesar de todo, se ha mantenido a flote y se ha mantenido en pie. Digo que no es el momento propicio porque ustedes saben desde siempre cómo están los ánimos y cuando se habla de este tema, esto es una espinita que siempre está ahí. Porque quiera sea o no, aunque hay una generación como la de ahora que hemos aprendido a convivir con los vecinos, también hay una generación, un dolor de sentimiento entre ambas partes porque hay que entender que son más de tres invasiones armadas que se han registrado y sin contar los miles de hechos violentos de ambas partes que se han dado. Entonces, nosotros entendemos que el arte sirve para unir naciones. Estamos completamente de acuerdo contigo ahí, bellísima, pero en este momento nosotros entendemos que lo más prudente es ser cauteloso con este tema haitiano porque Haití está viviendo una situación extremadamente delicada. ¿Me doy a entender? Y tú poner a pelear, no vamos a decir a pelear, tú venir con un discurso en estos momentos, creo que lo más prudente es primero que Haití resuelva su situación y desde luego a nosotros es que más nos conviene esa paz en Haití. ¿Tú lo sabías? Claro, pero tú sabes que aquí hay un grupo de gente que no nos conviene. A nadie más le conviene la paz en Haití que a la República Dominicana. Entonces, vamos a dejar que el asunto se arregle allá en Haití y después hacemos canciones muy bonitas de solidaridad, de apoyo al pueblo haitiano y demás. Pero hasta tanto, vamos a esperarnos, bebé. Mantente ahí. El problema es que aquí yo tengo que hablar porque las personas como yo tenemos un punto de vista disidente a lo que con este tema nos quieren meter algunas personitas desde ciertos sectores políticos, económicos y sociales. ¿Por qué? Mira, aquí en este país, desde que tenemos televisión y radio, nosotros no somos ajenos a lo que pasa en Haití, claro, pero tampoco a lo que es la cultura y la idiosincrasia de Haití. Señores, en los 80, con Haití teniendo a Duvalier, uno de los dictadores más hijos de su madre, claro, Duvalier, hay que decirlo. Y me perdonan si esto, pero nada. Pero mientras tuvimos a Duvalier, señores, el intercambio cultural con Haití en República Dominicana, con República Dominicana, no te voy a decir que fue lo último del mundo, pero, señores, había artistas en televisión haitianos. Por eso, señores, Félix Cumbé salió fue de ahí. Félix Cumbé salió en Televisión Nacional. Que esa es la expresión más grande, yo diría, de tener a personas de Haití aquí haciendo música y cultura. Señores, entonces, esto de Saros Bertín, cuando yo veo esto, que es una campaña para unir el país. Señores, ya tenemos, yo tengo desde, ¿qué estamos? Estamos en el 2024. Yo tengo la edad que yo tengo, o sea, yo tengo 32 años, y quizás menos. Vamos a decir un poquito más, vamos a decir 25. ¿Cómo así? O sea, que tú no sabes con qué edad tú tienes. No, 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 yo tengo 32 años, pero... Mira qué cosita más tierna, Dios mío. Desde el punto de vista, ¿verdad? ¿Esa foto parece aquí? Desde el punto de vista de la memoria y todo eso, estamos hablando desde el 96 para acá. Señores, yo tengo desde ese tiempo escuchando que en este país va a haber una invasión o que haya una fusión y todo eso. Han pasado 30 años y estamos en lo mismo. Señores, olvídense eso. No le hagan caso, y lo digo responsablemente, a un grupo de payasos de negro, a un grupo de gente que le han hecho muchísimo daño al país desde el punto de vista político y económico. Gente que no deberían tener un minuto más en televisión. ¿Por qué? Porque crean ese tipo de escándalo y de bulla. ¿Qué importa que Sara Robertín haga una canción? Eso no es nada. Eso no es nada. No hay nada que la haga, pero no hablando ahora de... No, 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 ¿por qué me están diciendo no? ¿Qué me están diciendo no? Hablando de que de unidad, de unificación, ni de nada eso. Porque nosotros queremos y respetamos a los haitianos, pero yo por su lado y nosotros desde el lado. Y nos queremos y nos amamos, pero de Dajabón para allá. Pero ¿quién está...? Y si quiere cualquier ayuda, de Dajabón para allá. Ya, Alimendi, está bien. Está bien, Alimendi. Pero ¿quién está en este país metiéndole ese discurso que tú estás metiendo? No es que no estamos metiendo. ¿Quién lo estás metiendo? Mira, si tú te refieres, en un momento los binchos fueron los que empezaron a joder con eso, la verdad. Y le sacaron muchísimo capital político a eso. Pero ahora no nos podemos llegar a la realidad, Villalona, que la situación, la crisis actual que se está viviendo en Haití ha obligado... No sé si tú leíste la prensa hoy que el 52% de la matrícula estudiantil en las zonas fronterizas son de nacionales haitianos. ¿Y? ¿A? ¿Y qué? A, I, A, I, A, I, A, A, ¿cómo tú dices? No, es que, es que, óyeme, vamos para cerrar este tema. ¿Tú sabes qué es lo que tú estás diciendo? Nada, a mí nada, todo eso que ustedes ven es irrelevante, irrelevante. ¿Por qué? De cada seis, de cada diez nacen seis haitianos. ¿Y qué hacemos entonces? Porque nosotros como país tenemos una... Espérate, porque no tenemos... No tenemos que irnos para la vaina de... Tú dices que qué hacemos, que debemos de exigirle a la comunidad internacional que les resuelva los problemas a Haití de educación, de salud, de alimentación y de empleo, porque nosotros somos abanderados de que hay que buscar una solución, pero de aquel lado. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tirarnos. Pero déjame terminar, porque no me han dejado desarrollar el argumento. ¿Cuándo te lo vas a desarrollar? Todo lo que tú no me dejas. ¿Tú no me dejas? Tú no me dejas. Es el problema. Es el problema que a mí no me gusta. A mí no me gusta hablar de este tema, porque es un tema que yo vuelvo, lo he dicho muchas veces con otros temas aquí. Son temas que meten en la opinión pública para distraer y para perder tiempo y para perder fuerza en un tema que no tiene que ver. Yo lo siento mucho. Pero darte ese argumento y no descalifique. Porque para un debate, atención a la persona que me está mirando, cuando te vaya a debatir un tema, lo primero es que tú comentaste y te dejes comentar, mi hijo. Pero tienes tres horas cacareando, dale, si tú argumento, dime. Pero si tú me interrumpes, dime. Pero dale, porque tú estás hablando. Pero si tú me interrumpes. Entonces, vuelvo al punto. Todo eso es un debate estúpido. Estúpido. ¿Por qué? Porque nos quiere meter que hay ti, que hay ti, que hay ti, que hay ti. Señores, los mismos que, como tú dices y tú metes discurso, defensores de la patria y qué sé yo qué, son los que están contribuyendo a que hay ti esté en la situación en la que está. Olvídense de que no, que vamos a hablar de hay ti cuando hay ti está bien. Hay ti no va a estar bien por el mismo grupo de gente que hoy, en televisión y en la radio, se meten a decir que ellos son defensores de la patria. No defienden nada. Grupo de payasos de negro principalmente. Entonces, esto de esa robertura hay que criticarla. Eso es un gesto de ella. Un gesto de ella para que dos países puedan entenderse. Claro, respetando su cultura y sus tradiciones y su ideocrisía. Perfecto, excelente, yo feliz. Eso no es nada porque aquí hemos tenido ya muchos ejemplos. Tenemos a ¿a quién? A Félix Cumberg, que lo mencionamos ahorita. Y hemos tenido muchísima gente. Tú dices que tenemos muchos ejemplos. Mencióname tres de esos ejemplos que tú dices. Pero ya yo te mencioné uno. Entonces. Ah, es que no, Bill, escucha. Entonces. Te voy a corregir punto por punto, mira. Lo primero es, tú no puedes venir a decir, Haití tiene problemas. ¿Vas a los problemas que tiene Haití? ¿Tú sabes por qué lo tiene? Porque ellos mismos, ellos mismos han sido culpables de parte de su desgracia. Los mismos haitianos, porque no vamos a hacer como hacen los comunistas, que agarran y para sus irresponsabilidades, la quieren siempre justificar buscando un enemigo externo. Haití. Ajá. Pero República Dominicana no puede hacerse de que ayuden, no ayuden y después. No vamos a hacer nada. Ah, porque nosotros aceptamos a 100.000 niños. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hermano, escucha. Si hay mil niños, ¿qué importa? Hay tres millones de niños dominicanos. ¿Y dónde está el Ministerio de Educación? No hace escuela, no hace nada. Ah, pero el problema son 150.000. Escuchen el planteamiento de Villalona, para que ustedes entiendan. Villalona quiere, o sea, nosotros le resolvemos a Haití el problema de salud, de alimentación, de trabajo, de educación. Y este señor no quiere entender que los niños dominicanos en la zona fronteriza, algunos se están quedando sin culpo porque hay centros educativos. Atención, Ministerio de Educación, haga más escuelas, ponga más profesores. ¿Y con los cuartos de quién es que lo va a hacer? ¿Con los cuartos del gobierno que lo gasta más? Pero que quien te dijo a Haití que el problema de Haití tiene que ser de nosotros, pero ¿por qué? Si nosotros siempre nos hemos tirado Haití encima, y ahora la única vez que la República Dominicana ha invadido Haití fue en el terremoto de 2010, que lo invadimos, tú sabes, con ayuda, con alimento y de todo. Y han demostrado... Feliz Bautista se hizo de cuarto ahí. Oye, ¿para dónde va? Y han demostrado... Así sí es bueno. ...que ese odio, el odio que ellos hablan viene de aquel lado más que para acá. Porque si está demostrado es que la República Dominicana no tiene ningún problema con convivir con los haitianos. Nosotros lo que aquí estamos pidiendo y exigiendo es que el Estado Dominicano se haga responsable de la desgracia que tradicionalmente le ha causado a su pueblo. Y que nosotros debemos ayudar, claro está, pero nosotros no nos podemos tirar ese muerto al hombro como que es un problema de nosotros. Porque si somos independientes y hay dos naciones, es a la nación haitiana que hay que pedirle que le resueva eso. No a la República Dominicana porque ya nuestros hospitales están saturados. Construya más hospitales. Con el dinero tuyo. Con el dinero tuyo. Para eso que yo pago impuestos. ¿Para qué tú pagas los impuestos? No tenemos para los dominicanos para dárselo a los haitianos. ¿Para qué tú pagas los impuestos? Qué bonito. ¿Para qué tú pagas los impuestos? Para los dominicanos como tú. Si hay más médicos, si hay más profesores, si hay más médicos, si hay más hospitales, más escuelas, van a ir más dominicanos a buscar esos servicios. Ya. Porque ya no los tenemos medidos. Entonces ya vamos a soltar este debate estúpido sobre un tema. ¿Cómo debate estúpido? ¿Tú le llamas debate estúpido a un problema nacional? Sí, pero que eso hay que hablarlo en otro programa. ¿Dónde se está hablando de la soberanía de la nación? ¿La soberanía de la nación está en juego y para ti es un debate típico? No, hombre, la soberanía de la nación está en juego. Oye, ¿y qué interesante? Los políticos se roban. Vamos a hablar de los poques, bueno. Los políticos hacen más años que los haitianos. Vamos a la poques. Vamos a la poques.